Soy el ferriano, soy gran cabal Me cauchipito con agua a la Soy el ferriano, departamento de rosa Y por la chacra tranquila Voy a caballos en su lugar Soy el ferriano, departamento de rosa Abajo un poco de canto Siempre he traído barrión Voy por la isla, por las funciones Por los ángeles de rosa Yo brillebo Soy gran lunar Yo brillebo De la amistad Yo brillebo Soy gran lunar Yo brillebo de la vida poniendo tropas de amigos como caminos de ánimo oye, me enviamos a la vida soy rompillado de la vida no me enviamos a la vida no me enviamos a la vida en el mundo en el mundo esta vez es una de todas las muertes que viene como en el corazón y una morticia me vendrá para algún tipo si mañana ¡Gracias! ¡Gracias!